Otro día más por aquí jugando al MXGP 2020 Hoy vamos a probar la dificultad máxima en el juego Vale, aquí estamos, vamos a ver que circuito elegimos hoy Me apetece igual este, este no lo hemos probado, el Gran Premio de Letonia O si, no lo se, bueno da igual, vamos a correr aquí el piloto Que piloto cogemos Me gustaría probar el piloto de la moto roja Uff, este está muy guapo eh Paul Jonas, me gusta bastante Vamos a coger Paul Jonas, me ha encantado la moto que lleva La Husqvarna de color, es una Husqvarna esto no, creo Rockstar, si, vale Y vamos a poner opciones de carrera realista Opciones de carrera realista Máxima dificultad hoy aquí Vamos a ver si soy capaz de ganar la carrera O por lo menos, o por lo menos si no ganamos Hacer un buen resultado en el top 5 Yo creo que un buen resultado sería top 5, top 10 A ver que tal, a ver que se cuece por aquí Y acordaos de dejar like, apoyar el vídeo a muerte Suscribiros al canal porque estamos a punto de llegar a los 100.000 Uff, Gran Premio de Latvia Vale, interesante Salir a pista Estoy un poco cagado la verdad No os voy a mentir porque es la primera vez que juego en dificultad realista Si que es cierto que en dificil, pues bueno, jugamos la semana pasada o el ultimo vídeo Y a ver hoy cual es, eh, la niña del exorcista Cuál es el resultado que tenemos aquí De verdad, eh, tengo bastante presión encima mío porque quiero hacerlo bien Vámonos Vámonos Hemos salido fatal Por no decir que es la peor salida que he hecho en toda la historia Además, el circuito no me lo conozco Acabo de matar a una persona por ahí Lo siento Pero es que vas lentísimo, tío Vale, este circuito Vale, vamos a tirar para atrás Vamos a tirar para atrás Porque voy muy loco Este circuito yo creo que no lo hemos corrido nunca, ¿no? No, de hecho yo diría que no, eh Vale, voy Sexto le he atarrizado en la cabeza a alguien Cuidado porque está en dificultad realista Uy, cuarto ¿Qué está pasando, tío? O sea, dificultad realista es más fácil que en difícil Bueno, ahora me callo porque se empieza A lo que vendría siendo a estirar la carrera E igual aquí me trago mis palabras, chicos De momento ya me estoy tragando mis palabras Porque acabo de hacer una cagada ahí, que flipas Me están adelantando todos ahora Sí que es cierto que la salida ha sido bastante demencial Pero ahora estoy haciendo un poco el pena, eh Estoy haciendo un poquito el pena Y voy séptimo Bueno, no pasa nada Todavía tenemos tiempo para remontar Hacemos un buen salto aquí Uy, esta curva, cuidado, complicada, eh Curva complicada aquí Cuanto menos Se nos están escapando, eh Se me están escapando Y no me gusta Tengo que Tengo que meterme en la carrera ya, eh Tengo que ir metiéndome en carrera Porque se me están escapando Sin problema, chicos Voy a concentrarme Hemos echado una vuelta ¿Esto cuenta como vuelta? Hostia, que curva con per... Fuck Me caí ahí, tío Que curva con peralte Guapa aquí, ¿no? Vale, frenamos un poco Levantamos un poco el pie Bueno, más que el pie y la mano, ¿no? Porque va gas con mano Vale, y esta curva es importante Nice No está mal Los saltos estos los estoy pillando fatal Pero bueno, es lo que tiene, amigos Vale, vale, vale Me estoy acercando Me estoy acercando Me estoy acercando Ellos lo han hecho peor que yo Circuito enorme, eh Circuito enorme Cuanto menos La curva importante también No sé dónde está la línea de meta Porque ya he pasado varios carteles de Monster Curva importante Perfecta Vale, creo que la línea de meta está ahí delante, eh Esa es la línea de meta Pone finish ahí Curva bastante abierta Cuidado que vienen con ganas de pasarme Esta peña Y me voy a defender aquí Mal Me voy a defender mal, chicos He empezado muy bien Pero estoy perdiendo el folle, eh Estoy perdiendo Estoy perdiendo ritmo Ya os digo Dificultad realista Parecía que fuera más fácil que En difícil Pero cómo va a ser eso O sea, cómo va a ser eso No tiene ningún sentido A ver si ellos se deshinchan un poco también, macho Porque están yendo que no veas Están cagando Están cagando nitro Esta peña, tío Vale Voy a pillar por fuera No quiero pillar el salto Esta es la línea de meta Sin problema Lo tengo a dos segundos Me tengo que concentrar, eh Concentraciones aquí Igual meto la cámara en primera persona Que siempre me ayuda a remontar De hecho, la voy a meter Esta Esta cámara me flipa, eh Qué buena cámara, amigos Qué buena cámara que han hecho los creadores del juego Vale Frenamos Frenamos Bien, bien, bien ¿Vosotros creéis que soy capaz De pillarlos con esta cámara? Probablemente no, eh No sé por qué Me da la sensación de que con esta cámara Soy más rápido, tío Igual son imaginaciones mías Que probablemente es lo que sea, eh 2,6 Lo llevo a 2,6 al tío de delante, eh Vale, vamos a frenar aquí Levantamos La curva no sé si la he pillado bien La he pillado mal Pero cuidado Porque aquí están los primeros, eh Vale, vale, vale La he liado, la he liado, la he liado Esta curva la he liado Tengo que cogerla bien Porque parecía que me estaba acercando Pero Luego Aparentemente No, no, no era eso, eh Vale, la zona de los saltos Malos Voy a intentar pillarlos Vale, vale No me dejan No me dejan acortar No me dejan acortar Se me están acercando los de atrás, eh Igual lo estoy haciendo peor De lo que yo creía que lo iba a hacer, eh Faltan creo que dos vueltas 3,6 Sí, se me están escapando, amigos Vamos a poner Otra vez La cámara buena Que no es esta Que es la otra Madre mía, que liada, eh Bueno, no pasa nada Top 7 no está mal, eh Top 7 no está mal, eh Uf, pero muy mal, eh Ya os digo Es que esto es dificultad realista Esto no es difícil Puf, que mal Esto es dificultad realista O sea, aquí hemos venido A sufrir, eh Aquí hemos venido a sufrir, eh Van Hor Bueno, bueno La moto que me derrapa Que me patina Que de todo Lucha por el top 10, chicos O sea, esto ya Estoy luchando por el top 10, eh No por la primera posición Porque sería muy cantoso Que yo ganara esta carrera Sino por el top 10 Top 10 Tengo que quedar mínimo top 10, chavales Si no quedo top 10 Va a ser un fracaso absoluto esto, eh Uf, 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 uf Top 11, top 11 Va a ser fracaso, eh Va a ser fracaso absoluto esto, amigos No sé si tendrá que ver también La moto Yo creo que no Quita de en medio Vale Una corbita ahí Tengo que me cargo al juez de pista Dos vueltas para el final, vale Tenemos tiempo todavía para Escalar algunas posiciones O sea, no está todo perdido, eh No está todo perdido De hecho, cuidado aquí Que puedo adelantar a estos, eh A ver si alguien se cae, por favor Si alguien se cayera Sería increíble, eh Bueno, ya que está Yo también hago lo mismo, ¿no? Para quedar un poco más pro Aunque sea Aunque sea top 10 Pues algo más pro Quedo con ese saltito No necesariamente tiene que ser top 10, eh Cuidado aquí Se ha caído Se ha caído otro Se han caído un par, eh Se han caído un par Otra vez que me salto el trozo este Que tengo las ganas de saltarme el trozo este Se han caído un par Top 9 Busco top 7 Busco un top 7, eh Busco un top 7, chavales Busco un top 7 Buscamos un top 7 Bueno A ver, corbita aquí Cuidado, esta corbita Buena corbita, buena corbita Podría haber sido mejor Pero tampoco estuvo mal, eh Y ahora Para la derecha Nice ¿Vale? Yo creo que a Hort Brick No lo voy a pasar, eh Me he pasado ahí 70 pueblos de frenada Pero bueno, no ha pasado nada Porque ahora le piso la cabeza a este Guau, guau, guau Me he ido, me he ido, me he ido Voy, voy dando Cuidando el máximo Y más, eh Cuidando el máximo Y más, eh Nice Una corbita esta Cuidado aquí Uh Y ahora viene una Tengo que pillarla por fuera Porque aquí venía el salto este Me estoy empezando ya A conocer el circuito, eh Vale Falta una vuelta Chavales ¿Vosotros creéis que puedo mantener El top 9 Y entrar en top 10 En dificultad realista? O por el contrario no O por el contrario ¿Creéis que voy a poder adelantar a este? Yo creo que no voy a poder adelantar a este Pero el top 9 yo creo que sí lo conservo No, no voy a dejar que me pasen No voy a dejar que me adelanten Porque si no ¿Qué clase de piloto sería yo? Al contrario Debería adelantar a este Pero... O sea Peor y no pillo el salto Vale Vamos a ver cómo Arreglo yo esto Para pillar el salto bien Porque... Bueno, pues Regular, regular O sea, peor No puedo pillar el salto Vale, sin problema Yo quiero adelantar al de adelante Pero también os tengo que decir Que en dificultad realista Top 9 para mí Es una victoria, eh Victoria top 9 para mí, eh En dificultad muy realista O sea que esto ya es la dificultad máxima del juego No hay nada más después de esto, amigos, eh Así que eso por favor No lo voy a pillar porque he hecho esta trazada muy mal Y de hecho Cuidado que no vaya a ser que me adelante el décimo, eh Me protejo bien aquí Levanto Vale Faltan dos o tres vueltas Dos o tres curvas para el final, eh Vamos a ver Píllala bien, por favor Que no te adelante este Por favor Tonus Fuck Fuck que la hemos liado No, no, no No voy a permitir que me adelante No voy a permitir que me adelante este tío Después de la carrera que he hecho De buena, eh Esta curva la tengo que pillar mejor Y si me abro Si me abro un poco Y hago así Muchísimo peor Vale Es mejor no abrirse Como vienen los cabrones Vienen con unas ganas de pasarme Que no veas Pues entonces voy a apurar la frenada Y me cierro muchísimo Vale, vale, vale Ahora no me adelantan, eh Aunque lo llevo pegadísimo, eh Lo llevo muy pegado Me pica la cabeza Justo ahora Justo ahora me tiene que picar el melón, tío No, 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 no Me empujó Me empujó, árbitro Me empujó Miren, miren, miren Cómo me está empujando Me está empujando, tío Qué guarro eres Fuck, 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 fuck Yo no he empujado, eh Yo no he empujado Fue una ilusión óptica Recta final Creo que la curva izquierda Y se acaba, eh Sí, ahí está la meta Top 9 Top 9 con dificultad Con dificultad máxima Top 9 Para mí es una victoria Para mí Acabamos de ganar La guerra aquí, eh Acabamos de ganar la guerra Porque ya os digo Hacer un top 9 Con dificultad realista Yo creo que No se puede hacer mejor Si os ha molado Pues ya sabéis Like Y seguiré subiendo Este juego De carreritas De motocross Suscribiros al canal Un besito Y tenéis vídeos Dos vídeos en el canal De hecho Que seguramente no habéis visto Que os recomiendo que los veáis Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!